Hoy está con nosotras para contarnos sobre la psicología de los colores y por qué cuando elegimos los colores para nuestra vestimenta tienen algo que decir. Así que Rosalba, bienvenida. ¡Muchas gracias! ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto estar de nuevo con ustedes. Y efectivamente, hoy vamos a ver qué comunicamos con los colores. Tú vienes de rojo muy sensual. Sí, ya nací, perdóname. Ya me... Claro. Claro. Evidentemente. Que no le quemes el contenido. Perdón, me adelanté tantito. Evidentemente te voy a decir algo. Exactamente. El color es muy importante, les voy a decir por qué. Y sobre todo todos los que nos están viendo. Porque influyen mucho en cómo nos perciben los demás y qué comunicamos, o sea, cómo nos ven. Ahora, es también fundamental, influye mucho, por ejemplo, en comunicar, en sensaciones y emociones. Entonces, por eso es muy importante. Ahora, lo más radical es que si tú tienes una situación, una actividad o algún compromiso específico, que tú seas consciente que para lograr un objetivo te va a reforzar cómo te vistes. ¿Ok? Entonces, a ver, cada quien agarra un color. El que quieran. ¡Eso! Bueno. Yo quería el verde. Es que yo dije, me lo voy a empezar con el rojo. Es justo. Que efectivamente, el rojo es un color que si quieres comunicar energía, es ideal cuando vas al gimnasio, que te vean, pues que realmente estás con esa energía. Aparte, les prometo, porque obviamente todo lo que yo digo, pues lo practico, ¿no? Cuando tus defensas están bajas, y ahí que me pongo para ir al gimnasio, el top rojo, y te lo juro que inmediatamente ya te sirve. Comprar top rojo. Comprar top, exacto. Vamos a apuntar. Calzón rojo. El vestido rojo es ideal para una cita de coqueteo, de selección. ¡Uy! ¡No salvas! 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 Bueno, esto es poder, entonces las corbatas rojas han fijado que muchos presidentes y políticos, abogados y si lo combinas con un traje oscuro y una camisa blanca, es ideal y es liderazgo. ¡Muy bien! ¡Ahora! ¿Quién quiere empezar? ¡El rosa! Hoy te toca cenar, hermano. A ver, donani, el rosa. ¡El rosa! El rosa es dulzura, es feminidad. ¿Qué? Sí. Entonces fíjense, acá te vieron a Shakira. Dámelo. Sí. Algo que quiero, te llamaron a Shakira, chéquenla. trae color rosa que fue a pagar sus deudas este es totalmente estudiado pero se vio natural hoy van a saber por qué se vistió de rosa porque efectivamente vas a transmitir eso dulzura, feminidad en confrontar, iba a confrontar esto también lo utilizan mucho, me acuerdo que una amiga me decía ¿qué me pongo para mi divorcio? rosa, perlitas a monte chingona y de rosa oye Rosalba pero Shakira ahí trae un rosa más clarito es mucha empatía puede ser color rosa claro creo que eso es importante porque el palo de rosa está más suavecito y es como si vengo chingona pero no estoy confrontando, un rosa más encendido ese va a ser otro tema porque efectivamente dependiendo el tipo de color nos quedan las morenas, por ejemplo el fuchsia y ya ni le queda el rosa claro de acuerdo a tus características físicas entonces hay que ponerle también el que le cuida a sus características físicas oye eso tiene que ver pero el común denominado es que comunican lo mismo si a eso te refería eso tiene que ver con lo que te queda o sea si a mí me queda se me ve muy bien el rojo por ejemplo tiene que ver con mi personalidad o es únicamente una cosa visual tiene que ver con tu estilo que ese también es otro tema por ejemplo el estilo dramático usa mucho rojo un estilo conservador usa mucho azul marino, gris ¿me entiendes? un estilo natural usa este color caqui entonces eso también depende de tu estilo por eso eso lo vamos a estar aprendiendo así que lo tienen que saber porque si hay que ayudarnos a la imagen claro oye siempre he dicho que en la casa tengas un abogado, un doctor, un psiquiatra pensé que hablas de mis ex novios era el sacerdote antes acuérdate era de discusión Marlene ¿te acuerdas? que si teníamos que tenías que tener el doctor el abogado y el sacerdote pero ya ahora ese no me lo sabía el consultor en imágenes la espiritualidad es muy importante entonces sí es importante bueno ahora vamos con el azul el azul es el claro ahí vamos el azul claro es el color de las ventas lo que decías me ando vendiendo muchachos fíjate había unas marcas que ya no existen de estos vendedores que se ponían una camisa tipo polo y azul es el color de la venta porque es confiabilidad tú estás reforzando que es confiabilidad ¿los de Blockbuster o cuáles? exacto no quería decir la marca ya no existe oye que por cierto yo si iba yo también yo me quedé con las películas todavía le tocó a mis hijos Blockbuster ay yo también los llevo era lo máximo pero eso te vendía muy bien y el azul marino por ejemplo es autoridad es poder por eso los policías muchas veces se visten de azul marino y fíjate si como mujer te vistes con un traje azul marino es ideal cuando vas a hacer una entrevista de trabajo por ejemplo y que quieres proyectar eso y con una blusa blanca es ideal ok perfecto el morado el morado el morado es el color de la fantasía de la creatividad ¿se acuerdan de Barney y Marta? claro oye ¿qué quieres? oye Rosalba es que Barney es fantasía exactamente para que nunca se te olvide oye si quieres tener fantasía y creatividad en una relación de pareja es el ideal lo vas a reforzar hasta que quede morado hasta que quede morado de las piernas eso ay tú me dijiste de las piernas pero creo que no te refería a eso ok y por último a el de Marta el que ella quería cállate te va a decir otra cosa el verde te va a decir que eres tortuganilla esa de verde esa de no mira el verde al contrario es balance es tranquilidad porque es el color de la naturaleza oye déjamela es el color de la naturaleza entonces eso es lo que queremos este lograr ese objetivo por ejemplo hay enfermeras que se lo ponen sí entonces está maravilloso porque le ayudan al paciente inconscientemente a calmarse a sentir ese bienestar en hospitales y en escuelas usan mucho el verde en las paredes exacto es que también es muy bien en las paredes para que estén tranquilos incluso hay cárceles hay cárceles que usan el verde para tranquilizarlos porque están ahí todo el día los niños están todo el día por ejemplo hoy traes verde es que vengo muy después de lo de Barney ya estoy muy calmada ya estoy muy calmada oye la verdad es que me parece fascinante y también supongo que los colores y todo lo que tú sabes también ayuda a las frecuencias a subir a bajar cuando estás de prima así por favor regresa para que nos sigas contando más a detalle esto que es increíble y cómo te fue hoy en la noche cuéntame ajá sí cómo me fue mandas video exacto les voy a mandar video y nada más quiero decirles que por eso cuando vayan a su guardarropa en la mañana a elegir que se van a poner en lugar de decir ay qué me pongo qué quiero proyectar entonces todo lo que dijimos hoy lo vas a refuerzar está buenísimo me encanta gracias 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 buenísimo gracias 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 Gracias.